Martí, bienvenido, qué gusto saludarte. Javier, muchas gracias. Oye, Martí, pues acabo de pasar tu informe. En este informe, Martí, anunciaste un plan muy retador, 25 acciones. Sí. En 100 días pueden ser más, pueden ser menos, probablemente sean más, pero bueno, 25 acciones. ¿Hay el tiempo suficiente para cumplir con esos retos? Sí, porque varias cosas las empezamos ya y otras ya venían en proceso. Por ejemplo, está lo de la línea 1, el tramo de Pantitlán a Isabel la Católica, ya totalmente renovado. Ese lo abrimos antes de que termine octubre. Eso es un punto fundamental. Además, el metro se va a abrir ya totalmente renovado con nuevas vías, balasto, durmientes, un nuevo sistema informático, cámaras, cámaras al interior de los vagones del metro, metros nuevos, son 29 trenes nuevos, de esos trenes que están todos comunicados del principio hasta el final, no son vagones separados como era antiguamente. Entonces, va a ser muy bueno para la población. En el tema del transporte, entiendo que la zona metropolitana comparte y de pronto el ciudadano pierde el foco de la responsabilidad del Estado de México o de la Ciudad de México. Se están haciendo un conjunto de obras que comunican a ambas entidades federativas. Una muy importante es la del tren interurbano El Insurgente, cuya obra en el Estado de México ya terminó y ahorita estamos intensificando las obras. Calculamos, como lo dije también en los 25 puntos, que en estos 100 días va a estar lista la obra civil en la parte de la Ciudad de México. A eso todavía se le tendrá que agregar la parte electromecánica y una serie de cosas. Entonces, esa es una conexión importante. Hay otra conexión que es el trolebus. Se va a conectar el trolebus de Chalco con el trolebus nuestro de la Ciudad de México en Santa Marta. Y luego hay otra conexión muy importante que es el tren de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, tenemos ahí tres conexiones muy importantes en el transporte. Martín, las campañas son campañas. Están en desarrollo, tanto por la presidencia de la República como por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y otros ocho estados. Y luego vendrá más. ¿Esta actividad política no interfiere con el desarrollo de estas metas que estás buscando cumplir, de estos programas? Mira, yo tengo un ritmo que está basado en el trabajo de gobierno. Mi tarea es gobernar. Y entonces, pues claro que tenemos todo este ambiente. Sí. Pero yo sobrepongo la agenda. El gobierno está por encima de todos los actores políticos. Entonces, tiene responsabilidades, tiene tareas. Y mi agenda es agenda de gobierno. Y eso me ayuda mucho. Entonces, busco involucrar a todos los funcionarios al gobierno en sus tareas, en sus actividades, en sus responsabilidades. Y eso nos permite tener frutos y resultados y evitar que nos afecte la coyuntura política. Y si llega una candidata o un candidato o te ve en algún acto, te dice, Martín, ven, vamos a tomarnos una foto, ¿qué harías? Le pediría que no. No ha ocurrido. Yo he tratado con todos y tengo muy buena relación con todo mundo. Pero ya en el momento en que están planteadas las aspiraciones, pues ya tienen su ruta. Yo tengo la mía. Tengo mi trabajo. Y obviamente, pues no, no puedo hacer esa foto. Así de que si me lo encontraran en algún lugar, alguien le diría, mejor no, porque no es conveniente. Tengo responsabilidades más amplias. Oye, ¿de quién son las bardas de la Ciudad de México? ¿Qué pasa si llega un candidato, una candidata? Varía mucho. Hay bardas que son públicas y hay bardas que son privadas. Entonces, luego... Vemos pintas de unos y de otros que se suceden muy rápidamente. A veces hay una pinta de alguien y encima lo ponen en otra. Y luego le pinta en la otra. Y esto sucede a una gran velocidad en estos días. Ahí no hay responsabilidad tuya. O sea, tú no puedes llegar y decir, esta no me la pinta. Si son bardas privadas, se entienden con los particulares. Y si son bardas públicas, pues sí tienen que solicitar autorizaciones al gobierno de la ciudad. Ahora no hay tantas bardas públicas. O el Zócalo. ¿Será peatonal en algún punto? Bueno, ya dijimos que vamos a abrir la discusión. En próximos días vamos a anunciar cómo abrimos la discusión. Y recibimos opiniones al respecto. Pero esta es una posibilidad. Hay zócalos peatonales en otros lugares del país, del mundo. En fin, entonces también puede ser peatonal el Zócalo de la Ciudad de México. De hecho, por la vida que tiene el Zócalo, muchas veces lo es. El Zócalo es un gran centro cívico, cultural y político de nuestra ciudad y de nuestro país. Y la idea de peatonalizarlo no es nueva, ha existido en otros momentos, pero consideramos que puede haber condiciones y así ganamos más espacios. Ve la experiencia de la calle de Madero, es impresionante. Pasan por ahí cientos de miles de personas cada día. Y la ciudadanía ganó un espacio. Un espacio bellísimo. Pero además eso combino a la economía local. Porque no es lo mismo vivir en coche, ver un aparador, un tema que te interesa, y no poderte detener, que ir caminando y poder pasar a un restaurante, a una tienda, a un lugar. ¿Cuál sería el voto de Martí Batres en el Zócalo cerrado, el Zócalo? No cerrado, abierto, al contrario. ¿El Zócalo peatonal sí o no para Martí Batres? Me entusiasma mucho la idea de un Zócalo peatonal. Me entusiasma mucho. Un Zócalo de la gente, del peatón. Hablando de jerarquías, pues el peatón está en la cumbre de la pirámide de la movilidad. Digo, esto mucho es teoría, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo realidad. Pues Martí, nos quedan varios temas pendientes. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Javier. No, al contrario. Aquí estamos a la orden siempre. Gracias, Martí.